...de conmemoración de un gran inicio de transformación de España. Pues mire, yo creo que ha habido algunos errores, pero... ...espero que... ...que se hayan solucionado y si no se han solucionado... ...porque se hayan explicado a las personas afectadas. A mí me parece... ...que... ...pero que por ejemplo que Alfonso Guerra tendría que haber estado aquí hoy... ...pero no porque... ...él quiera o no quiera, sino porque es que es de justicia. ¿Dónde está? Ni idea. Muy bien, muchas gracias a mí. Bueno, pues un día importante la conmemoración de estos 40 años... ...de la victoria del Partido Socialista que supuso... ...con el eslogan que llevaba entonces de Por el Cambio... ...pues una inyección de modernidad para todo el país... ...y por tanto es digno de que... ...de que lo celebremos en el día de hoy.